Punto Info, la universidad es noticia. Hasta el 16 de septiembre se realiza la campaña de recolección de libros y juegos didácticos infantiles para bibliotecas populares. Esta es la segunda edición de la campaña de donación de libros en el marco de la 22ª Feria del Libro, que se hace en la estación Belgrano en los próximos días, ya en septiembre. Y la verdad que estamos muy contentos y con muchísimas expectativas. Fue muy buena la del año pasado y en función de los objetivos que alcanzamos el año pasado, es que decidimos reeditar la campaña porque queremos sumar mayor cantidad de libros y de juegos didácticos a cinco bibliotecas públicas de nuestra ciudad en el marco del trabajo articulado que tenemos con las bibliotecas. Y en este sentido, obviamente que invitamos a todos a hacer su donación, no solamente en las secretarías de extensión de cada una de las unidades académicas de nuestra universidad, sino también en la Secretaría de Extensión Universitaria, en la Secretaría de Vinculación Tecnológica, en la Federación Universitaria del Litoral, porque también los chicos están trabajando articuladamente con nosotros, en los centros de estudiantes. Así que bueno, a convocar a todo aquel que tenga un libro didáctico para niños, o juegos didácticos para niños, puedan donarlo. Estudiantes de la UNL obtuvieron podios en la disciplina de atletismo y básquet masculino en los Juegos Universitarios 2015. Yo participé en la prueba de salto con garrocha de atletismo y personalmente mejoré mi marca del año, obtuve un segundo puesto. Yo competí el segundo día que llegamos y a lo largo de los cinco días que estuvimos fueron compitiendo las demás pruebas. Intento entrenar los días que tengo libre de la facultad, poder hacer las dos cosas. Nos fue bastante bien, a pesar de que habíamos ido como invitados para el torneo, superamos mucho las expectativas, llegando al tercer puesto y perdiendo en semifinales con el campeón. Yo ahora estoy estudiando licenciatura en diseño de la comunicación visual y este año no pude competir por razón de una materia que me complica los horarios, pero trato de entrenarme, voy al club sionista cuando puedo a entrenar y igual el año que viene ya varios de los chicos que juegan acá en Santa Fe me invitaron para ir a jugar a su club. Se viene la Maratón 96 Aniversario de la UNL. Como cada año, la universidad incorpora nuevas herramientas para que puedas participar de manera saludable de este evento deportivo. A través de una serie de 11 capítulos, el profesor de Educación Física de la UNL, Gabriel Pinto, brinda consejos para todos aquellos que deseen sumarse a la propuesta y correr la Maratón el 18 de octubre. Más info en www.unl.edu.ar